...trabajos precarios, falsos autónomos, reducciones de jornada en los contratos laborales por trabajos a jornada completa... ...son algunas de las causas por las que esta mañana... ...se ha concentrado medio centenar de personas en la Plaza de las Tendillas... ...de la capital cordobesa. Hoy se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente... ...la cual este año está centrada en la causa de los cuidados. ...es reivindicar que se cumplan, que se deroguen las reformas laborales... ...tanto la reforma laboral como la reforma de pensiones... ...e incidir en que le pedimos a los nuevos gobiernos que entre... ...si llegamos a establecer un gobierno, al de la Junta de Andalucía... ...y por supuesto al local, que se cumplan... ...y que se le pida realmente a los empresarios... ...que el empleo sea de calidad y sea un empleo estable". Los sindicatos aseguran que cada día se justifican más... ...las concentraciones en defensa de los derechos de los trabajadores... ...y en el caso de los cuidados, tanto Comisiones Obreras como UGT... ...lamentan la masiva feminización del sector... ...la falta de cualificación de sus profesionales... ...y que no esté reconocido como servicio público. Este es un trabajo esencial en la sociedad que vivimos... ...y desde luego no puede acabar estando subcontratado... ...como ahora mismo está este servicio en la mayoría de los casos... ...sobre todo en lo que es la ayuda y la atención a domicilio... ...que está demostrado que es la que más favorece... ...y la que mejor viene al usuario... ...el atender a estas personas en el hogar". Además, piden la dignificación del sector.